3, 2, 1... ¡Buenos días, amiguitos! ¡Bienvenidos al canal de SuperLucasJuega! Nos han vuelto a llamar para trabajar de niñeros y vamos a volver a cuidar por la noche al bebé... ¿Qué bebé? ¿De qué color era? Amarillo. ¿Cómo? Amarillo. ¿Amarillo? Sí. ¡Amarillo, amiguitos! Aquí estamos. Decimos, noche 2, bebé riendo. Dice, mira, ¿a qué es divertido, niñera? En este caso, nosotros decimos, te dije que no hicieras eso. Tocamos para empezar. Papá, mira. ¡Oh, qué prolucas! Del bebé amarillo, acto 2, escena 1. Empezamos. Aquí estamos, amigos. Aparecemos otra vez en el salón de la casa. Y pone, noche 2, alimentar el bebé. Coger el biberón de la nevera. ¿Dónde estaba la nevera, Lucas? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Dónde, cariño? Ahí. ¿En la cocina? Ahí está. Vale. Vamos a la cocina con mucho cuidado. Ah, ahí está. ¿Eh? ¿Qué ha pasado, Lucas? Ya sé. Ya sé. Algo anda mal. Ya sé que... Lo hizo el bebé. Sí, creo que... O sea, amiguitos. Lo acaba... Yo creo que el bebé... A ver, a ver, a ver. Esto ha sido muy extraño. O sea... Y fuimos a coger el biberón. Se cerró la nevera. La hemos vuelto a abrir. Y la nevera... Está... Y la nevera... ¡Míralo! Había desaparecido la nevera. Y mira dónde está. Lo tenemos. Vamos a ir a alimentar. A darle de comer al bebé. A ver si no desaparece. ¡Míralo! Pero si no estaba ahí. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué hace? ¿Está sentadito? Sí, está sentadito. A ver... ¿Qué es la segunda? ¡Ey! No, bueno. Está bien, está bien. Está segunda noche. ¡No! ¡Ay, respira! Mira. Y esos gatos que brillan. ¡Ay, qué! A ver... Bueno, vamos a darle el biberón. Vale. Hechizo popos. Vamos a esperar un momento. Espera. Gatete. Gatete. ¡Ah! Vamos. Míralo. Pero si al final es un encanto este chiquitín. Mira para ahí cómo se ríe. Venga, a ver. Culete. Culete marranete. Vamos a cambiarte en el cambiador. ¿Dónde está el cambiador? Allí. Vamos. Titucín. A ver. Ahí. Porque tiene una tirita. ¡Hostia! Le cambió la cara, ¿eh? Porque tiene una tirita. Porque tiene una pupina como tú. Se cayó. Como no para este bebé. Hay que... Mira. Ahí. Hay que coger el pañal que está allí. Quieto, ¿eh? Que te veo venir. Que me la lías. Pues el bebé está ahí. ¿Qué hace el pañal? Ay, mi madre. ¿Cómo que crees que camina? ¿No lo ves con la velocidad? Ay, ahí está. Lo río. Nunca es así. Mira cómo corre. Mira cómo se le. Míralo. Se puso las gafas. Ah, mira. Hay otro gatete aquí detrás. Vamos a cogerlo. Y el pañal se volvió a dar el piro. Se fue. Se fue. Pido culete. Ah, aquí. Míralo. Vale. Porque no puedo hacer nada bien. Me cago en la leche. En caso de emergencia, romper el cristal. Hay un chupete. Ay, mi madre. ¿Quién tiene un chupete? Y dice, en caso de emergencia, romper el cristal. ¿Qué emergencias hay en esta casa? Por Dios. Cambiar al bebé. Cambiar al bebé. Ah, vale. Porque es un chupete. Porque le limpiamos el culete. Y ahora está contento. Ve, tiene el culetín limpio. Y ahora lo vamos a acostar en la camina. ¿Eh? ¿A que sí, bebetín? ¿Tú crees más bueno? ¿Cómo se llamaba nuestro bebé? Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¿Qué llamaba? Bueno, nuestro bebé no. ¿Eh? ¿Qué pasó? Acaba de pasar algo raro. Acaba de pasar algo raro. Sí, ¿cómo lo habíamos llamado el otro día? ¿En el capítulo 1? ¿Rodolfo? No. ¿Cómo? Ajú. Jack-Jack. Como el de los increíbles. Vale, nuestro bebé se va a llamar Jack-Jack. Porque nos recuerda a Jack-Jack. Porque es pelón. Y tiene superpoderes. Porque hace cosas muy raras. Como Jack-Jack. Hasta que lo descubren. Entonces va a ser Jack-Jack. Sí. ¿Eh, Jack-Jack? ¿Te gusta Jack-Jack? Sí. Uy. Ay, cayó. Bueno, cayó un poco raro. No lo hicimos a la vez. Fue sin querer. Busca el libro de cuentos y siéntate. ¿Cogemos este del conejo y el príncipe? Sí. Vale. Vamos a leerle un cuento antes de dormir. El príncipe y el conejo. Cuando la liebre vino de visita. El príncipe dijo. Hora de jugar. No. Pero sus grandes ojos rojos lo asustaron. Y no se quiso quedar rápido hacia la salida. La pequeña liebre saltó. El príncipe corrió tras ella. Hay que detenerla. Gritó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es que no? Que dice. Pon el peluche correcto en la cuna. La liebre, ¿no? Habrá que coger el conejo. Que es el cuento que estábamos leyendo. Sí, sí. Toma, cariño. Toma, toma, toma. Toma, no te enfades. Dile algo, Lucas, para que no se enfades. Dile algo. Mira, ya está, ya está. Sigue leyendo. A ver, vale, vale. Vale. Vale, Jack-Jack. Tranquilo. Ahora el bebé ya se ha ido. Sí, ahora nos... Ay, mira, quedó fritín. Está durmiendo como un tronco. Ahora nos dicen, sal y cierra la puerta. Vale. Vale. Ahora, ve al sofá a dejarte. Vamos a coger el gato que antes no pudimos coger en esta habitación. Porque teníamos el chupete. Vale. No, no, no. Vale. Mira, el chupete está ahí. ¿Quién tiene esto en su casa? ¿Y esta puerta? No, esta no la podemos abrir todavía. Bueno, nada. Vamos abajo, vamos abajo. Espera el gato. Vamos abajo, al sofá. ¿Qué es lo que nos dice? Relajarnos. A ver un poco la tele. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vale. Relajarse en el sofá. Hombre, ¿quién llama a la puerta? Ay, mi madre. ¿Qué hace el conejo aquí? ¿Cómo llegó el conejo? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Y el conejo? Bueno, esto es increíble. ¿Qué es eso? ¿Qué nos ha traído, Lucas? ¿Qué pone? Coger caja. Es una sandwichera. Poner la caja en la mesa del salón. Bueno, la vamos a poner aquí, ¿no? Sí. Vamos a cerrar la puerta. Por fin. No, vamos a cerrar la puerta. Por fin, la paz para ver la tele. A ver, bueno, vamos a... Pero el conejo se ha venido. ¡Ay, mi madre! Eso no me lo esperaba. ¡Ay, mi madre! Bueno, 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 bueno. Debe estar el conejo. ¿Dónde estás, conejo? Bueno. Uf, qué susto. Pensé que había algo ahí ahora. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos a ver la tele. Venga. ¡Ah, feca! Noche 3. Lo hacemos, Lucas, porque este fue muy corto. Venga, vamos a la noche 3, amiguitos. La niñera dice... Buenas noches, dulces sueños. Bebé dice... Te mostraré mis sueños. Uf. A saber con qué sueña este bebé. Porque los cuentos que le leen son un poco así, así, ¿eh? Tercera noche que pasamos con nuestro amiguete. Ver la tele en el sofá. Nos están diciendo... No, no podemos. Ya nos demanda el bebé. Los bebés demandan mucha atención, amiguitos. ¿A qué sí, Lucas? No, mira, mira. Ven aquí, gorditín. Ven. No. ¿Ya dejó de llorar? No, pero está triste. Ya, pero nos dicen que tenemos que salir y cerrar la puerta. ¿Y ahora? Busca algo de comer. Quizá una tostada con queso. No sé yo, ¿eh? A ver... El paquete no está. No, el paquete no está porque ya era de... Ah, mira, está aquí la caja. Ya la debieron abrir ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi madre. Abrir tostadora. Ahora, coger tostada. Colocar. Y ahora, ¿qué dice? Añade ingredientes. Vale. ¿Qué podemos añadirle, Lucas? Queso. Queso. Coger queso. ¿Se lo ponemos? Sí. ¿A nosotros no nos gusta el queso? No. A vosotros, amiguitos, dejadnos en comentarios de qué os gustan haceros los sándwiches. ¿Ponemos algo más? A mí me... A mí me... ¿Ponemos jamón? Sí, vamos a poner una rodaja. ¿A ti de chorizo, Lucas? A mí de chorizo me gustan. Y de... A mí me de chorizo. Y ahora que pone, dice... Y remata con otra rebanada. Vale. Ya está. Y ahora ya... Hacer tostada. ¡Me cago en la leche! ¡Pero bueno! ¡Uh! Fit me. Alimenta, me dice. Alimenta al bebé monstruo. Nos están diciendo. ¡Uh! ¡Tengo miedo! ¡Uh! Mira. ¡Me caches! Mira, Lucas. ¡Oh! Es una nevera gigante. ¿Qué le ha pasado a la nevera? Vamos a coger el biberón que está ahí dentro. Mira, sí. Cogemos el biberón. ¡Me caches! Se nos cerró la nevera. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! Mira, se quitaron las bandejas. A ver. ¡Tengo miedo! Es un laberinto ahora, amiguitos. ¡Ah! ¡Ah! A ver, amiguitos. Estamos dentro de la nevera. Pero... Porque la nevera se ha vuelto gigante. Y tenemos que... Ir a darle de comer a nuestro pichón. Que es el... Que es nuestro Jack Jack. Que... Que no sabemos... Ahora lo que está pasando. Estamos dentro de la nevera. Nunca habíamos visto una nevera así de grande. La verdad. ¿Eh? Hemos salido de casa. Y seguimos con el biberón. ¿Qué pedido? Cerrar. Para mantenimiento. ¡Ah! No, no. No. El biberón no... ¡No! El biberón no lo podemos perder. Por Dios. Que hay que darle de comer al... Al enano. Cerrada. Cerrada. A ver aquí. Cerrada. Abrir. Ah, está así. ¡Ay, mira! Ahí está. Está enfadado. Porque tiene mucha hambre. Toma, toma. Ya está. ¡Ah! Y así toca colonas. Y así toca colonas. Pero bueno. Pero mira, hombre. Prubitín. Pero la música está un poco rara, ¿eh? Ah, por esas manchas del suelo. Mira. Son esas manchas del suelo. Por eso está la música rara. Anda, vamos a limpiarle el culete. Pobre. Que encima, ahora que está su siete, hay que limpiarle el culete. A ver. ¡Ay, que se nos cae! ¡No! ¡No! ¡No te caigas! ¡Gordo! Vamos a coger el pañal. Rápido. El pañal, el pañal. ¡No te caes! ¡Huelo, miñitos! Polines. Le vamos a cambiar el pañal. Mira, los juguetes del bebé. Se salieron todos. ¿Qué le pasó a los ojos ahora? ¡Míralo, míralo! ¡Mira! ¡Me está volando! ¡Me está volando, amiguitos! Romper el cristal de emergencia arriba. ¡Ah! Tengo que ir rápido. A por el... A por el chupete. Tengo que ir a por el chupete, amiguitos. No, era aquí, en la habitación de los padres. ¡Uh! ¡Me he asustado! Calma el bebé, dice. ¡Qué chupete! Lleva ahí un... Un saco raro. ¡Toma! Ah, ahora está dormido. Lleva al bebé al cuarto. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Uh! ¡Qué ojos! ¡Calma el bebé! ¡Como! Pon el peluche correcto en la cuna ¿Y cuál le toca? ¿Qué libro hay? El del borrego El del borreguito Acerté Busca el libro de cuentos y siéntate Una cosa más, hijo del príncipe Antes de caer dormido Y esos grandes ojos rojos Ah, bueno, pero este libro ya lo he perdido Eso ¿Qué es eso? ¿A dónde nos llevas? Este bebé es peor que Jack Jack Buenas noches Bueno, amiguitos ¿Lo vamos a dejar aquí, amiguitos? Sí, sí, que ya hemos hecho dos noches seguidas Y ahora Sí, porque además ahora no lo tengo claro Porque pone noche una Noche uno otra vez A ver Ah, mira Sí, claro, porque ya hemos hecho estas tres Ya no hay más Casa Ahora habría que hacer otra más No lo sé No lo sé, no lo sé Así que, amiguitos Nos despedimos aquí Del bebé amarillo Tenemos que investigar un poquitín A ver si podemos hacer otro más ¿Vale? Así que ya sabéis, amiguitos Suscribiros y dejar un tremendo like ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Adiós! ¡Adiós!